Bueno, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos que no por más repetitivos son menos necesarios. Bueno, os felicitamos por la organización y por esta oportunidad que para mí es la primera vez. Bueno, esta mañana, lo he comentado en la comida, ha sido muy sugerente la imagen de la cómoda y del mueble de Ikea. Yo soy la cómoda, pero sin barnizar, es decir, el fondo más antiguo, antiguo. Vengo a traer una imagen completamente distinta de lo que estamos escuchando. Muchas cosas posiblemente serán repetitivas, pero al fin y al cabo creo que el proyecto merece la pena que se valoren las adaptaciones que se han hecho. Bueno, mi idea es mostrarles un proyecto que se inicia en 2007 de la mano de un religioso mercedario, Estefano de Fraya, que tiene la idea de recuperar y difundir el patrimonio bibliográfico mercedario con la creación de un catálogo colectivo que reúna todo el fondo conservado en los conventos y monasterios de la Orden, con la finalidad no solamente de controlar las obras, sino también de fomentar los estudios y la investigación de la Orden de la Merced. Mi trabajo lo desarrollo habitualmente en la Biblioteca Nacional, yo soy bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, y este es un trabajo completamente altruista que hago en mi tiempo de ocio. Somos así de frikis, los del fondo antiguo tenemos estas cosas raras. La realidad es que lo que empezó siendo en 2007 algo pequeño, cada vez ha ido creciendo más. No voy a hablar de cifras de seis números, mis cifras van a ser mucho más pequeñas, como ya pueden ver nada más en esta pantalla, pero la realidad es la siguiente. Yo quiero hacerles una salvedad, como pueden ustedes intuir, el proyecto se va a centrar exclusivamente, el proyecto de la aplicación de COA, que ha sido el gran impulsor de este proyecto, se va a centrar en los módulos de catalogación de autoridades y de visibilidad de los registros. Son bibliotecas de casa consulta pública y el crecimiento de los fondos es muy reducido, con lo que la aplicación de COA es reducido en registros, reducido en servicios, etc. Bueno, cuando se plantea la materialización, que si os han dado cuenta antes era un bocadillo, era un sueño, la materialización del proyecto, claro, en 2015 vemos que puede ser la posibilidad de materializarlo y analizamos el estado de las bibliotecas que habían estado catalogando en local en sistemas de gestión que se basaban en Ibermarc, completamente independientes, y cuando analizamos la situación había 7.000 registros bibliográficos. Repito que estamos trabajando, hay personas contratadas que se contratan cuando los recursos lo permiten, pero lo que aportamos a algunos profesionales es la especialización, los conocimientos que tenemos para ayudar a los religiosos que están en estos conventos para que puedan ir trabajando, pero como se imaginan, el trabajo no avanza ni a lo mejor tiene la calidad suficiente. Pero bueno, en 2015 hacemos un análisis y vimos que había 7.000 registros bibliográficos de cuatro provincias, de tres provincias, pero de cuatro bibliotecas, dos en España, que era la provincia de Castilla y de la provincia de Aragón, y una en Italia con dos bibliotecas. Ya a priori se pueden imaginar, estamos en una comunidad bilingüe, castellano e italiano. La mayor parte del fondo son monografías antiguas y una menor parte de manuscritos y apenas había catalogado unos 200 monografías modernas. Digamos que la prioridad aquí, lógicamente, son los... el fondo antiguo. Bueno, en ese momento de análisis empezamos a ver qué era lo que necesitábamos en ese momento para crear ese sueño de catálogo colectivo. Pues lo primero, la conversión de los registros, porque arrancábamos de Ibermar, es de donde todos procedemos generalmente. La fusión de los catálogos locales en un único catálogo, claro, pero que no perdieran la individualidad, porque estamos hablando de una comunidad religiosa y cada uno de los conventos debían ver sus propios registros de forma individualizada. Y la creación de ese único catálogo que al mismo tiempo permitiera esa visualización. ¿Y qué es lo que siempre reclamamos? La integridad de la información, que no se perdiera. Pero al mismo tiempo, ¿qué buscábamos? Buscábamos un sistema que estuviera basado en estándares internacionales, lógicamente, adaptable a RDA. Ya estábamos oyendo todos RDA y había que pensar que también se contemplara. Que se preservara la información. Al ser un catálogo colectivo no podría estar instalado en una sede, sino que tendría que estar en la nube. Y un sistema de código abierto. Pero lo que más nos importaba era la correcta visualización de ejemplares. Y los que trabajen con fondo antiguo esto lo van a entender muy bien. En realidad, desde luego muchos libros. Bueno, en realidad esto era lo que necesitábamos. Y fue determinante a la hora de elegir el sistema la experiencia de la Biblioteca de Palacio Real. Una de las grandes bibliotecas que habían migrado a COA y que tenían una de las colecciones más importantes de fondo antiguo. Eso para nosotros fue determinante. Y ya no solamente nos pareció interesante la experiencia y los resultados que estábamos viendo, sino que pensamos, viendo el catálogo de la Biblioteca de Palacio, que eso iba a ser sencillo. Código abierto, hablabas con algunos informáticos. Y, ah, si incluso un informático os puede hacer todo eso. Pues la realidad no fue así. La realidad es que tuvimos que contar con una empresa que ha hecho un excelente trabajo, que aquí tenemos a su directora, que es Solugarte, y la verdad que, bueno, el resultado pues responde a lo que buscábamos. Algo muy importante fue diseñar plantillas específicas para manuscritos y para monografías antiguas y un desarrollo fundamental de los campos locales. Hay que tener en cuenta que en el fondo antiguo, a diferencia del fondo moderno, necesitamos un desarrollo de los campos locales que COA lo permite. Eso es magnífico, porque en fondo antiguo hay que describir el ejemplar ideal. El ejemplar ideal es tal y como salió esa obra de la imprenta. Y esa descripción tiene que ser pormenorizada. Hay algo que, bueno, siempre ocurre, que es el tema de la redacción libre. Hay que tener mucho cuidado con los catalogadores a la hora de teclear para que no haya fallos. Pero, bueno, eso lo pedimos todos. Otro de los grandes, uno de los grandes aciertos del campo 952 que hizo Sibadoc fue el desarrollo de los subcampos para poder reflejar las características de cada una de las obras. Claro, son características que el fondo moderno no necesita, pero que para el fondo antiguo es imprescindible. A ese ejemplar ideal hay que añadirle las particularidades de cada una de las obras. ¿Qué echábamos de menos? Aquí nos echamos un poco de menos en esos subcampos que se puedan parcelar más para que controlemos mejor la redacción a la hora de recuperar la información. Pero lo que sí es cierto es que tenemos una gran capacidad para poder escribir a texto libre las características de enguadernación, de condiciones físicas, de procedencia, etc. Algo que es, o por ejemplo, las partes que faltan cuando el ejemplar es incompleto. Algo que nos traía muchos problemas, el tema del control de autoridades. ¿Por qué? Porque estamos en una comunidad bilingüe y el criterio que seguíamos en España es lo que Biblioteca Nacional marca en la elección de la forma aceptada. ¿Qué ocurría? Pues que nos encontrábamos con un autor como Tomás de Aquino, que según Biblioteca Nacional el aceptado sería Tomás de Aquino Santo, pero es que estamos con otras bibliotecas que están trabajando en Italia. Entonces optamos, eso es muy importante cuando uno hace un catálogo colectivo, que es homogeneizar las particularidades de la catalogación. Bueno, pues esta fue una decisión que contradice de alguna manera la política de autoridades que podemos tener en España. Bueno, pues ese sueño que empezó en 2007 ya está materializado en la página web del Instituto Histórico de la Orden de la Merced con ese enlace directamente al catálogo online. Como les dije, cuando empezamos en 2016 eran cuatro bibliotecas, pero como ven ese número ha aumentado. Estamos hablando ya de un número que va creciendo de registros, porque las comunidades religiosas tienen una particularidad muy interesante. Son reacias a veces a estos sistemas informáticos, quieren continuar con el papel, pero en el momento en que ven los resultados son muy agradecidos y el resultado es que al final toda la orden está implicada en este proyecto. Es maravilloso cuando hacemos encuentros que les cuentas lo que estamos haciendo, el entusiasmo y el apoyo que dan. Bueno, en realidad tenemos el problema de que veníamos de un sistema de fondos embebidos con lo que si ahora entran al catálogo se encontrarán lo que hemos estado viendo toda la mañana y lo que ocurre con una migración, obras duplicadas. Eso está claro que siempre ocurre. No podemos hacerlo en fondo antiguo de forma automática a través de máquina. ¿Por qué? Pues porque en el fondo antiguo hay que detectar emisiones, estados, nuevas ediciones que exigen el cotejo de los ejemplares. Bueno, en este sentido nos vienen muy bien los escaneados y el poder a veces hacer comprobaciones para fusionar los registros. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de dos registros idénticos. Cuando uno entra en una interfaz de un usuario de COA nos encontramos unas pantallas muy parecidas. La Fundación Montemadrid están elegidas aleatoriamente. O, por ejemplo, el catálogo colectivo de la Universidad de Buenos Aires. Son todas iguales, somos todos idénticos. Pero en nuestro caso, bueno, pues se ha hecho algo especial. Y ha sido la visualización de los ejemplares. En mi opinión es lo que Sibadok ha hecho mejor. Como ven, se han hecho estos cajetines donde individualizamos cada uno de los ejemplares y donde aparecen esos datos de ejemplar que pormenorizadamente se ha hecho en el campo 852. De esa manera, cada biblioteca tiene su ejemplar perfectamente descrito, perfectamente identificado con esa descripción en la parte superior del ejemplar ideal. Digamos que eso es lo que nos parece que es lo más interesante. Pero además hemos mantenido la visualización ISBD porque la orden sigue publicando catálogos en papel. Y el volcado es mucho más sencillo si partes de una ficha ISBD que si partes de un registro MARC. Están mucho más depurados y se hacen mucho más sencillos. Es mucho más fácil. Bueno, se sigue trabajando. Además de ir contratando personal a medida de que el presupuesto lo permite, estamos ahora en el momento de homogenizar las prácticas de catalogación. Ya hemos hecho un manual de catalogación de fondo antiguo en COA. Por otro lado, ya estamos utilizando, por ejemplo, en el campo de autoridad, en el fichero de autoridades, ya estamos incorporando los nuevos campos para RDA. Como ya saben los que hayan oído un poco hablar de RDA, el desarrollo de autoridades va a ser uno de los grandes logros y que luego permitirá recuperar de muchas otras maneras. Un proyecto que también ilusiona mucho son los archivos personales de la orden. que hemos hecho pruebas y estamos viendo que funcionan. La idea es que esa documentación inédita puede estar interrelacionada y cada religioso de la orden pueda tener su espacio personal en COA, de una manera que hemos ya diseñado. Y como una de las grandes ideas es que los campos del 952, que sean de autoridades, puedan llegar a ser puntos de acceso. De manera que en el registro bibliográfico no solamente tengamos las autoridades que por el ejemplar ideal tenemos, sino que los poseedores, los encuadernadores que hemos sacado en el campo 952 puedan ser también puntos de acceso en el registro bibliográfico. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.